Para continuar con Amor por el Sabor, vamos con una sección que ha tenido gran éxito en este programa. Me refiero a la sección Hecho con Amor y a José Mardones. Bienvenido José. ¿Cómo estás Pamela? Aquí, disfrutando del calor, disfrutando del verano. Y comienza esta cosa de que uno está trabajando, pero siente otra sensación corporal. Viva el verano, viva las terrazas, viva Hecho con Amor. Bienvenido. Muchas gracias Pamela. Y justamente hablando de terrazas, vamos a conocer hoy día un emprendimiento donde la terraza es protagonista. PANX está en el Barre Italia. Es un emprendimiento formado por una mujer muy joven que dejó su trabajo en el servicio público para emprender en el rubro de los panqueques. Pero panqueques gourmet. Panqueques con Amor por el Sabor. Vamos a conocer. Vamos a conocer entonces PANX en el Barre Italia. Hoy vamos a conocer un negocio que está en este barrio, el Barre Italia, un lugar que comenzó a desarrollarse entre 1910 y 1940. Fíjense que ya en esos años había un fuerte desarrollo industrial y comercial en el sector, lo que vino acompañado de una consolidación residencial y de servicios. Por estos días el lugar es mucho más sofisticado, pero en general la esencia se mantiene y es que hasta el día de hoy, aquí nacen emprendedores, muchos de ellos ligados a la cocina. Estamos en el Barre Italia, particularmente en la Galería La Bota y en el segundo piso de esta galería se esconde un lugar muy interesante, un lugar gourmet donde los panqueques son protagonistas. Vamos a conversar con una de sus fundadoras, con una de las fundadoras de PANX. Giovanna, ¿qué es este negocio? Cuéntanos, ¿de qué se trata? Te cuento. PANX es nuestra crepería gourmet. Es una crepería que, como digo yo, nace de la guata y del corazón. Nace un poco por el desafío de emprender como microemprendedora, de retirarme del servicio público, que es donde yo trabajo actualmente. ¿Por qué los panqueques? ¿Por qué iniciar un negocio, bueno, primero ligado a la gastronomía y particularmente a los panqueques? Sí, correcto. Mira, esto tiene una historia. Los panqueques nacen en algún momento de algunos viajes, de algunas ideas, de compartir ideas con algunos amigos y principalmente dos amigos en particular, uno que es Mario Jorquera, que es uno de nuestros creadores de la carta, y de Jimena Rodríguez, que es una de mis socias actualmente en PANX, ella es nutricionista. Entonces nos unimos en esta idea de crear un concepto de alimentación distinto, en donde nosotros informemos a la población lo que comemos, le entreguemos la información de lo que contiene cada panqueque en términos nutricionales. Me gustaría preguntarte, Giovanna, ¿cómo es emprender en el Chile de hoy? Siempre se dice que cada vez hay más emprendedores en nuestro país, ¿es realmente tan fácil? ¿Cómo es ese salto al vacío? ¿Cómo es esa desvinculación que se produce con dejar la certidumbre que te ofrece un empleo remunerado a comenzar un camino absolutamente incierto en el fondo también? Mira, yo creo, José, que una de las cosas fundamentales que a mí me motivó es lo que te decía, es un proyecto que nace de la guata. Yo cuando comienzo a contar este proyecto a mis amigos más cercanos, muchos me empiezan a impulsar y a decir, yo vi hazlo, es una idea, es un plan de negocio interesante, te puede ir bien. Yo vengo de una familia italiana, yo soy del sur, yo soy de Concepción, me vine hace tres años, bueno, voy a cumplir tres años acá en Santiago viviendo, y me vine como el desafío del sureño, ¿cachai? A emprender algo, yo me vine a quedar a Santiago. ¿Cuándo abrió sus puertas Punks? Punks abrió sus puertas el 4 de septiembre, y ha sido realmente una recepción maravillosa la que hemos tenido de parte de la gente, el público, que hoy día nos sigue en nuestro Twitter, Facebook, en nuestra página web www.punks.cl. Tú puedes ver, tenemos dos terrazas maravillosas, una cocina donde tú puedes ver lo que cocina. Sí, eso te iba a preguntar, o sea, están en el barrio Italia, en medio de una galería, la Galería de la Bota, ¿no crees? La Galería de la Bota. Y bueno, tienen una gran terraza con vista a toda la calle, ahí está Cristian, nuestro compañero en la cámara, mostrando la vista que tiene también este restaurante, que en el fondo también es un barrio muy, bueno, muy residencial también, con mucho comercio, y muy bonito también, un barrio que está muy de moda. ¿Eso también te llevó a tener tu restaurante en el barrio Italia? Mira, hoy día está proliferando como un barrio en que se está dando mucho pie al comercio de alimentación, y bueno, y de pronto, caminando, vi la galería y pregunté, había un número, decía Sarrienda, y justamente Sarrienda, este espacio, que es la L nuestra, que tiene una vista maravillosa, además, tu ves, de la cordillera, entonces dijimos, este local, este es el local que yo quiero. Yo te quiero hacer una invitación, porque nosotros en Amor por el Sabor, constantemente, y en todas nuestras entrevistas buscamos ese ingrediente especial, ese amor por el sabor, en nuestros entrevistados. Yo sé que es tu negocio, pero yo te quiero invitar a probarte todo el producto. Pero por favor, José, vamos, acomodémonos en una mesa, y disfrutemos de los panqueques que, te aseguro, van a ser, y siguen siendo todavía una delicia al palar. Buenísimo, vamos entonces. Bueno, Giovanna, aceptaste mi invitación, una invitación pagada por ti, pero, pero bueno. Pero por favor. Queríamos probar tus panqueques, así es que, vamos a probar este que nos pusiste acá. ¿Qué tiene? Ah, ese, bueno, tú ves la masa, estos son panqueques, mira, la particularidad de nuestros panqueques, para empezar, es que son panqueques de 40 centímetros. Ya. Están fabricados, estos panqueques no utilizan ningún tipo de aceites, son panqueques a base de leches descremadas, obviamente de harina, tenemos una variedad también para los veganos que estamos construyendo, que es a base de harina de garbanzo, y que está hecho en una máquina eléctrica, que es una crepera eléctrica, que tiene estos 40 centímetros, que después la vamos a conocer en la cocina. La gracia que tiene es que no son panqueques fritos, ¿ya? Ahora, su relleno, en el caso tuyo, tú te estás disfrutando del panqueque de atún, que ese es uno de nuestros secretos fundamentales, que es un atún sellado en sésamo, y además es un atún natural. Atún natural, eso es muy importante, o sea, la gente... Ahí tú puedes ver el trozo, de hecho, mira, tú ahí ves el trozo de atún, que está acá, que es un atún natural, y sisisísimo, y que es exquisito. Eso es súper importante, porque en el fondo la gente que venga hasta acá, sepa que no es el típico tarro de los lomos de atún que podemos ver en los supermercados, sino que atún natural acá, siempre cuidando lo gourmet, siempre cuidando el amor por el sabor, y también la alimentación saludable que tú nos nombrabas. Yo pedí para mí, pero lo vamos a compartir también, pedí para mí el panqueque del pollo Thai. Este tiene jamón serrano, tiene un pollo maravilloso a la piña, con piña natural también, y cebolla caramelizada, que es una cebolla morada que nosotros utilizamos, y albahaca. Hay una mezcla de sabores muy interesante en este panqueque. Correcto. Utiliza las salsas también, que son parte como de la creación de nuestros directores gastronómicos, y que además también le dan un sazón, que fue una sugerencia que nos hicieron algunos de nuestros clientes, integrenle salsas a los platos, y le fuimos integrando estas salsas, y hoy día tenemos una creación también de mezclas muy ricas para tus palabras. ¿Cuántos tipos de panqueques hay acá? Tenemos variedades, ocho variedades de saladas y cuatro variedades de dulce, pero estamos creando nuevamente acá con nuestro equipo gastronómico, que están nuestros directores gastronómicos acá, estamos creando una nueva carta, que es un poco la que queremos hacer en el lanzamiento, ya más de verano. Si queremos tener una proyección en algún minuto, estamos viendo la posibilidad de proyectarnos a Concepción, en los días viernes queremos hacer unos sunset entretenidos en la tarde, música, queremos invitar para los días martes, estamos elaborando por ahí un convenio interesante para los adultos mayores, es la integración de conceptos, es la mejora también de ideas, y es también un poco el pan de tu placer no culpable, comer saludable que es lo fundamental. Es lo fundamental, y gourmet. Un planteamiento que también nosotros en Amor por el Sabor constantemente estamos entregándole a nuestro público, no sé si has tenido la oportunidad de ver el programa, pero Pamela Fidalgo, la chef que está a cargo de las recetas del programa, siempre está enseñando al público a que con pocos ingredientes cualquier preparación puede ser gourmet. Nos alegramos que también tú vayas en esa línea, te deseamos éxito con tu emprendimiento, Joana, y para terminar esta entrevista me gustaría que te tomes la cámara de CNN Chile, y que hagas una invitación a todas las personas que anden por el Barro Italia a que pasen a conocer tu negocio. Perfecto, José, gracias. Yo, por favor, a todos nuestros amigos PANX, seguidores, clientes, potenciales clientes, los invitamos cordialmente a este espacio, a estas terrazas maravillosas. Conózcanos, vengan, disfruten de nuestro servicio, por favor, insisto, estamos abiertos a que nos hagan todos los aportes para poder crear. Perfecto, muchas gracias, Joana. Gracias a ti, José. Bienvenidos cuando quieran. Muchas gracias. Gracias. Me dio hambre y me dieron ganas como de estar sentada en esa terraza, disfrutando de su emprendimiento, la verdad, la admiro. Está muy entretenido porque está en medio del Barro Italia, este barrio con mucha onda, te están esperando, así que vas a tener que ir. Voy. Joana, Pamela, vas a ir entonces a conocer PANX, y bueno, un emprendimiento muy especial, con mucho esfuerzo y hecho con mucho amor. Voy a tomar tus palabras, Joana, y pronto iré a disfrutar de esa terraza y esos deliciosos panqueques gourmet. Para continuar con amor por el sabor, quiero dejarlos con una brutal ensalada.